¡Señores! Hoy no va a haber presentación de la Ferrari por órdenes del gobierno Ah, no, sí va a haber Sí, sí va a haber Aquí estoy, señor Aquí estoy, señor Aquí estoy, señor, te encanta ¡Señores! El doctor Ilan Shapiro Qué pena me da con él Pero pues el público lo pide Y dice Doctor Papi Doctor, doctor Papi Lista Doctor Papi Ya sabes Doctor, doctor Papi Me duele allí también Allí, 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 allí No, allí 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 No más que es ahí, ¿eh? Volviste a decir allí Le valió madre la clase previa, doctor Le dijimos Ahí, ahí Allí Allí Padre es argentino Allí Allí Ocha, tenía que ser ¿Cómo está, doctor Ilan Shapiro? Oiga, doctor Ilan Shapiro Le digo a lo que Me acaba de escribir un mensaje Directo al chino En el WhatsApp Y dice Qué guapo se ve hoy el doctor Doctor, bienvenido Sí, no Sabes Muchas gracias Porque tú Tú fuiste el que me apadrinaste Como el doctor Papi Te agradezco mucho No más lo que es Los que somos guapos Somos guapos Doctor Ilan Shapiro De verdad Que buenos días Tenemos Ahorita Estamos hablando Fuera del aire Sobre una cosa importantísima Ayer dimos La noticia, doctor De que Andan pidiendo Aquí en Estados Unidos Pues de tener Una de las De las vacunas De las varias Que hay Contra el coronavirus Porque seis personas Así como usted lo oyó Seis personas Resultaron con Con coágulos Una especie de trombosis Doctor Y yo quisiera Preguntarle a usted ¿Cuál es su postura Al respeto? Don Cheto La verdad Al principio Lógicamente Cuando escuchamos Esas noticias Nos ponen en pánico Y la verdad Un poco de miedo Lo que yo quiero decirles Es que yo ahorita En este momento Soy tranquilo Porque las autoridades La FDA y la CDC Están buscando Seis casos Dentro de casi Siete millones De personas Que recibieron la vacuna Entonces eso me da Tranquilidad De que los sistemas De ayuda Y de protección Porque mucha gente No creía en estas cosas Está funcionando muy bien Y aparte que está funcionando Están haciendo algo Referente a lo de la vacuna Que es específicamente La de Johnson & Johnson Vieron que seis personas Mujeres entre 18 Y 50 años Después de dos Dos a tres semanas De haber recibido la vacuna Tuvieron una cosa Que se llama trombosis Prácticamente Los trombos Son cuando Algo que nosotros tenemos Que utiliza las plaquetas ¿Qué es eso? Bueno Cuando nosotros nos cortamos Necesitamos tener algún tipo De tapón Para que se pare la sangre Si no cada vez Que nos cortamos Nos vamos a desangrar Entonces de esta manera Nosotros estamos Mucho más protegidos Lo que no es normal Es que si no Nos estamos cortando No necesitamos tener trombos Y lo que vieron aquí Con estas seis mujeres Fue que Están teniendo trombos Específicamente Dentro del cerebro Entonces realmente Es algo muy raro Es algo que Deberemos de poner atención Y realmente Digo Si vemos los números De otras cosas Que también Porque muchas veces Hicimos eso Y la verdad Nos entramos en pánico Si me la puse o no Y voy a contestar Esas preguntas Con muchísimo gusto Lo importante Es poner en todo esto En contexto La posibilidad realmente De tener un trombo Por esta vacuna Si es que ese es El nivel de seis En seis personas En siete millones De personas Que les dieron la vacuna Es prácticamente Más fácil Que nos caiga un rayo O también Que nos coma un tiburón Que realmente Tener este tipo De problemas Entonces yo Por ejemplo Yo me siento tranquilo Mínimo que Si ese es uno De los riesgos De la vacuna La verdad Hay cosas que hacemos Al diario Que tiene mucho más riesgo Que eso Esa es la primera parte La segunda parte Muy importante Es que Aparte de la de Johnson & Johnson Tenemos otras dos vacunas Tanto la de Pfizer Y la de Moderna La ventaja Que tenemos aquí En Estados Unidos Es que tenemos Opciones para escoger Y que solamente Cuatro por ciento De todas las vacunas Que teníamos Por ejemplo En el estado de California Eran de Johnson & Johnson Entonces mínimo Tenemos estados protegidos Se pueden seguir vacunando Con lo que es Moderna Y Pfizer De hecho Recomendamos Que sigan haciendo esto Y que no Entren en pánico No es momento Para estar en pánico Pero sí Para poner atención Y de todos modos Hay cosas que hacemos Mucha gente hace diario Que es mucho más riesgoso Como fumar Que te puede dar trombos Mucho más Más frecuentemente Que eso Y recordar Que el COVID-19 La enfermedad de COVID-19 Da 16% A las personas Que tienen COVID-19 Les da trombos Mientras que Con estas vacunas Es 0.0006% O sea Es más común Que te dé trombos Por cualquier otra situación Por tu alimentación O el cigarro O por humo En segunda mano Que por la vacuna En sí No me sigo En mi ignorancia Que no cabe En el estadio azteca Ayer dije algo parecido Y otro Dije bueno Si tú pones a 6 millones De personas en fila Y dices tú Tú crees que De estos 6 millones Así Independientemente De vacunas Cualquier cosa ¿Cuántos crees Que tengan Un coágulo Un trombo O trombosis De esos 6 millones De personas Probablemente sean Más de 6 ¿Verdad? Entonces Después de esta Brevario cultural En cuanto a la vacuna Y sus Y sus bemolis Regresamos con preguntas Para el doctor El Chapiru Sabes que llegué Yo a una conclusión Creo que a la Ferrari No hay que limitarla Es pochilla No le va a salir bien Y yo creo que hoy Fue su peor Doctor papi Que tuvo Porque estaba pensando Mucho en la pronunciación Y no en el ritmo Del empujamiento Entonces Ferrari Hoy quiero que lo hagas Nunca he tenido ritmo En el empujamiento Antes de ir a corte comercial Te noto Te noto Tensa Te noto Que decepcionada Hazlo como tú quieras Ok Venga Doctor papi Doctor doctor papi Doctor papi Doctor doctor papi Me duele allí También allí 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 Qué hueso Qué hueso Regresamos Estamos al aire Con Don Cheto Bueno señores Pido una disculpa General al público Por estos Pasquinis Que anda haciendo aquí La señorita Chica Ferrari Pido una disculpa Grande Con mucha Se me cae la cara De vergüenza Con el doctor Elan Chapiru Que es todo un profesional De la medicina Y nosotros saliendo Con esta batea de babas A ver señor Usted fue el de la idea Que lo volviera a hacer Si La regué totalmente Son de las equivocaciones Como las veces Que cuando tuve Que ustedes vinieran aquí O sea Son de las equivocaciones Fuertes Pues las que hubo Señores El doctor Elan Chapiru Jefe de salud De alta Mesta Con nosotros Muchas preguntas Del público Si usted tiene alguna Pregunta médica Ahorita es cuando Salga adelante Y vamos contigo Hijo Gracias don Cheto Mire pregunta Aquí Sheila Aguilar Doctor Que mañana tiene su cita Para vacuna del COVID Pero que apenas empezó Hoy en la mañana Con tos Y la tiene fuerte Y no sabe si sea correcto Vacunarse Hola Sheila La verdad Muchas gracias Por su pregunta Y la verdad Si estamos vacunados A las personas Que tengan Por ejemplo Si tienes una gripa pequeña Y no está relacionada Con COVID No tienes fiebre No tienes problemas respiratorios La verdad Si se recomienda vacunarte El problema Cuando te vacunan Cuando estés enfermo No es que la vacuna Te vaya a quedar Te vaya a caer mal O te vayas a enfermar peor Es que simplemente Tu cuerpo está luchando Contra otra infección Y por eso Recomendamos Que estés mejor Para ponerte la vacuna Si te estás poniendo peor Espérate hasta mañana Definitivamente Si estás poniendo peor Pide que te la muevan Para otro día Para que tu cuerpo Esté mucho mejor Pero si es una simple gripa Y estás un poquito Con un poquito de tos La verdad No debe haber Una limitante para eso Ok Entonces It's safe Ok Vamos con Jesús de Pandel Estamos hablando De vacunas De coágulos De sangre Y trombos Y ese caso Es ijali Y Jesús tiene una pregunta Sobre eso ¿Cómo estamos Jesús? Te escucha el doctor Ilan Shapiro ¿Cómo están? Buenos días a todos Buenos días ¿Cuál es su pregunta? Es que le toca la segunda dosis A mi esposa Y ya se le metió Esa idea De que los coágulos Que sabe qué Que yo estoy hinchado Le digo Pues cómo no voy a estar hinchado Pues si trago noche Mis tacos Y pues cómo no me voy a hinchar Claro ¿Tu esposa se preocupa por ti O por ella? Por ella Ok Ella es la que le toca La segunda dosis Exacto Y tiene miedo Por lo que están hablando De los De los pábulos Ok doctor Pero pues ¿Qué posibilidad? Ay doctor Si ya te pusiste la primera Y no sentiste nada ¿Hay chance en la segunda Que te den coágulos? Nada Es muy buena pregunta Chino Las reacciones Que estamos viendo Con los coágulos Es con las que tienen Un virus Que se llama adenovirus Y no con las del RNA mensajero O sea no con Pfizer Ni Moderna Entonces Realmente Si van a tener La segunda Vacuna Del Pfizer O de Moderna Realmente No hemos visto Ningún tipo de preocupación Ahorita Lo que se subraya Lo que estamos teniendo Precauciones En este momento Es con la de Johnson & Johnson Que tiene el virus Del adenovirus Entonces Señor Adelante No hay por qué No ponerse la vacuna En este momento Las dos vacunas Son la recomendación Para que ya estemos Mucho mejor Y más protegidos Contra el COVID-19 Claro Ok doctor Yo tengo una pregunta Se me hace que muy curiosa Y creo que a todos Se nos va a pasar a preguntar Si a mí me pone La primera dosis Este Pfizer La segunda ¿Tiene que ser también Pfizer? O pueden ponerme Una segunda De cualquier otra Don Cheto Es muy buena pregunta Y mucha gente Está diciendo Bueno Si me pongo la Pfizer Y luego la comida Con las dos de Moderna Y así Realmente en este momento No hay investigaciones Ni recomendaciones Para eso ¿Por qué? Porque justamente Hicimos todo un protocolo Especial Para que limitemos Cualquier tipo de variantes Saber qué está pasando Y todavía Y todavía Tal vez en el futuro Van a hacer este tipo De experimentación En este momento No se recomienda Combinar las vacunas O sea Si te pusieron La primera De una marca La segunda Tique Esa de la Senguan De la misma Ok Adelante Pregunta Este doctor Dicen que Si hay alimentos Específicos Que uno debe De consumir Cuando tienes Quistes En los ovarios O cosas que evitar Cuando tienes Quistes En los ovarios Realmente No ha habido Algún tipo De correlación Especial Con comidas Generalmente Todas las comidas Que son irritantes Altas en grasa Crean mucho más Inflamación Y también Cuando tenemos Los quistes Tenemos también Dolores Y también Sangrados Normales Eso puede Aumentar el dolor Que está teniendo La percepción De dolor Por eso Se recomienda También tener Una dieta Balanceada Lo mejor posible Pero no realmente Un tipo De dieta Que sea Pasta de jengibre O pura proteína O tratar de Delimitar Todo lo que son Las cosas Que pueden Irritar Tu organismo Ok Ahí le van Dos Primero una De coronavirus Y otra Que no tiene Nada que ver Algo muy importante Y que toda la gente Se pregunta ¿Se puede tomar Alcohol Antes Después de la vacuna? Porque mi prima Fue y que le dijeron No, tú puedes tomar Incluso ese mismo día ¿Sí o no? Sí, no La verdad Es que Tanto fumar Tomar alcohol Y hacer cosas Fuertes Para tu organismo Bajan tu inmunidad Entonces Tú al momento De ponerte la vacuna Quieres que tu cuerpo Esté bien Para poder aprender Lo más posible De cómo producir Los anticuerpos Entonces Si llegas ya Guarapeteado Con un par de tequilas Encima O el día siguiente Te vas de fiesta Tu cuerpo Tiene la posibilidad De que no aprenda Tan bien Y no produzca Tantos anticuerpos Entonces Por eso Es la recomendación Prácticamente Hay experimentos Donde agarraron Y inyectaron A una gente Y les pusieron Una botella de tequila Encima A ver Qué pasaba La verdad No Pero en general Si hemos visto Que la gente Que consume mucho más Alcohol Su sistema inmune Funciona menos Entonces hay que tener cuidado Con eso Nunca vio el meme Que decía Este Cuando vas al doctor En todos los países Del mundo Vas al doctor En Estados Unidos Thank you doctor Vas al doctor En Alemania Danke doctor No sé cómo se diga Donde quiera Todo el mundo Te dice gracias doctor Al final Y en México es Pero si puedo pistear Con la medicina Así es la pregunta A ver chino El señor Tiene de a dos El señor Adelante Es que me la mandaron Dice doctor A mi amigo Lo diagnosticaron Con vértigo Podrías preguntarle Qué es esto Cómo se cura Cuánto dura la enfermedad Porque mi amigo Anda asustado Porque se marea mucho Y siente que se desmaya Anda mal Lo de los oídos Exactamente Don Cheto Chino Lo que pasa Es que dentro Del oído Tenemos unas piedritas Que es justamente El centro del balance Es el que nos dice Donde está nuestro cuerpo Entonces por ejemplo Cuando estamos En una montaña rusa Es el que Cuando no vemos bien Y así Es el que Esas piedritas Nos dicen Si estamos yendo Hacia arriba Hacia abajo Si nos yendo A un lado Al otro Entonces muchas veces Estas piedritas Salen de su lugar Y están como que Rodando de un lado Al otro Y eso puede producir Vértigo Otra cosa más Que puede pasar Es que cuando Hay una infección viral Dentro del oído Puede también Producir esto Muchas veces Tenemos ciertas pastillas Para que no se sientan Tan mareado Y hay ciertos ejercicios Que rotan las piedras Para tratar de que Las pongan en su En su lugar especial Y es como Ciertos movimientos De la cabeza Hacia arriba Hacia abajo Unos círculos Donde De esa manera Podemos recolocar Esas piedras Para que no haya Tanto de eso Y generalmente Se quita Si sigue Definitivamente Vale la pena Hacer horas Así que estudios Dentro del oído Y ver que está pasando Por adentro Del oído Voy con Rodrigo Que su hijo se vacunó Y que le anda Sangrando la nariz ¿Cómo estamos Rodrigo? Sí, muy bien Gracias A ver hijo Bienvenido Welcome What are you Question for the doctor? Sí, mire Es que mi hijo Cuando estaba chiquito Sangraba de la nariz Y ahora que le pusieron Ya tiene 18 años Le pusieron A Johnson & Johnson Y empezó otra vez A volver a sangrar De la nariz No sé si Me deba Le puedo dar Un poco O algo Ok, adelante doctor Señor, muchas gracias Generalmente La de Johnson & Johnson Se le pone a partir Los 18 años Probablemente Le pusieron la vacuna De Pfizer Generalmente De todos modos El hecho De las poblaciones Que estamos viendo En este momento Son mujeres Entre 18 y 50 años Y son coágulos Y no tanto Sangrado de nariz Si usted tiene Sangrado de nariz Generalmente Es importante Solamente agarrar Ponerle su agüita De Agüita salina Y lo mismo Que hacía Cuando era joven Su hijo Asegurarse Que esté lubricada La nariz Para que no Sangra más Si sigue con eso Tiene moretones O dolores de cabeza Fuertes Problemas para respirar O dolor abdominal Definitivamente Tiene que acudir A su médico No También hay que ver La edad De los chiquillos ¿Verdad? Porque Era Un día Yo escuché A una señora Bien preocupada Porque su morrillo Que le sangraba La nariz Le dije ¿Cuántos años Tiene su chiquillo? A 14 Y dije Ay, ¿cómo le digo A la señora? ¿Por qué le sale La nariz? Sangra la nariz A ese hijo Le dije Es normal Es normal ¿Cómo le iba a decir yo? ¿Por qué, Vale? ¿Por qué, Don Cheto? ¿Por qué tú también? ¿Por qué los hombres Sí sabemos Por qué le sale La nariz A un morro de 14 Y las mujeres No O yo qué sé Por ahí Ahorita tengo Juega del aire Doctor Elan Chapiro Le mandamos un abrazo Bien grande a usted Y un agradecimiento Y mil disculpas Por los disparates Que hacen ciertas personas En este programa Este Disculpa a usted ¿Cuáles son sus redes sociales, doctor? Con mucho gusto, Don Cheto Es Arroba DR Guión Bajo Chaps Arroba DR Guión Bajo Chaps Ahí estoy Para contestarle Sus preguntas Dudas Y cuestiones Voy a estar posteando Don Cheto Ahorita Para que nos vacunemos Ya definitivamente Es buen momento Para que nos sigamos Protegiendo Y sobre todo Contestar las preguntas De toda nuestra comunidad Porque en estos momentos Necesitamos respuestas Un abrazo Doctor Elan Chapiro Gracias por su profesionalismo Se le agradece infinitamente Doctor Elan Chapiro DR Guión Bajo Chaps En Instagram Y seguimos disfrutando De Don Cheto Llegó el momento De oír las noticias Como a ti te gustan Al estilo de Notichet Damas Damas Caballeros Todo mundo Que nos hace el favor De escucharnos Bueno pues Todo mundo En el sentido De todas las personas Pues Bueno que todo el mundo Nos está escuchando Bienvenidos a Notichet Estoy Listo Pero no voy a hablar de mí Que aburrido yo No Estamos listos Hablo por ellos Por el equipo Que Dios me mandó Ay Dios Pues que creo estoy pagando Que me acompañan Todos los días En este noticiero Me acompaña La señorita Giselle Bravo Me acompaña Elvin David David El Chino Me acompaña Presente Saiz García Solís Presente Tito Padilla Y la vergüenza De este programa La chica Ferrari Vergüenza No te da vergüenza Con eso que hiciste Que doctora No te da pena A mi se me cayó La cara de vergüenza Se me cayó Así mira La cara Quedé así sin cara Así sin rostro Así mira Se me cayó Como el señor papa Pegaron los ojos La nariz La boca Me puse la boca En un ojo El ojo En la nariz La nariz En el hocico Todo deforme Y quedé Yo Mira Se me cayó Ferrari Qué vergüenza La mera verdad No sé Como tus papás Señores Bienvenidos a Notiche Esta mañana Así con vergüenza Y todo Listos para sacar La puerca al agua En este 14 de abril No No es quincena Hasta mañana Aguántense las carnitas Hoy es miércoles 14 de abril Oye Notiche Señores De Estados Unidos Sigue Abasteciéndose De vacunación De vacunas Le llegan Otros 50 millones Más También Pues bueno Resulta Que ya el presidente Joe Biden Anuncia el retiro De tropas En Afganistán Les tengo la fecha Y todos los detalles Además Dice mi mamá Que siempre sí Están planeando En que sí Haya pasaporte De vacunas Le tengo los detalles También En los deportes Ya tenemos Los dos primeros Semifinalistas En Champions League Hoy conoceremos Los otros dos Conca Champions Golada histórica Del Cruz Azul Javier Aguirre Aislado Por andar bailando Y por último El chef Steph Curry Se convierte en el máximo Anotador De todos los tiempos De los barrios Todo esto En los deportes También En los espectáculos Señor Rompe el silencio Dame la oportunidad De abrazarte Y resolvamos esto Juntas Le dice Silvia Pinal A su nieta Frida Sofía Lucía Méndez Se lanza de youtuber Y en su primera entrevista Narra con Frida Sofía El abuso Que sufrió Además Cristian Nodal Le mentó la madre A varios Le diré por qué Comenzamos Esto Esto es Notiche Amo tus pausas Dramáticas Bellísima Esto Esto O sea Das el tiempo exacto Entre un esto Y un esto Mira Guacha No todo el mundo Lo puede hacer Chino Pausa dramática Esto Esto es Notiche Venga No te oyes Estupidísima Venga Ah perdón Venga Pausa dramática Chino Esto Esto es Notiche Un poquito Te esperaste Un tiny little bit Venga Y dice Pausa dramática Esto Esto es Notiche Muy largo No Me dormí Me dormí En largo En largo Me dio sueño A ver Tito Tu pausa dramática Entre el esto Y el esto Venga Esto Esto es Notiche No 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 Malísimo A ver Ferrari Tu pausa No tú no Tú no Tú me estás llenando Ay por qué Por tus pujidos Ahora sí Como dice la canción Por tus pujidos Nos cacharon La madre Tú no Tú no Pero usted Háganle A ver Háganle señor Pero Háganle Pero Sin mi consentimiento Adelante Ok Esto Esto es Notiche Esta 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 Mira Fíjense A ver Toda la cabina Usted Primero Dalo tú Para aprender de ti Maestro Adelante Señor Venga Comenzamos Esto Esto es Notiche El timing perfecto Bravo El timing perfecto Y a mí no A mí no me sale Yo no A ver Échale Échale Comenzamos Esto No me sale No me sale A mí como usted Dale A ver A ver A ver Comenzamos Esto Y ahorita hay varios Tratándolo de hacer allá Ellos de edad Ah Como son igual que yo Esto No No sé a qué hora Como que No sé a qué hora Como que dije ya Me trasde Esto Vamos a empezar Con la noticia No Es que Nadie le llega A mi salcito Hablándolo Señores Aunque el mundo No haya vacunas A nosotros Nos vale madre Dice Estados Perdón Eso no dijo Estados Unidos Pero Si es cierto Como quiera que sea A nosotros Mándinos Aunque allá en el mundo No haya Los laboratorios De la marca Pfizer Y BioNTech Aumentaron 50 millones Las dosis de vacuna Contra el COVID Que van a entregar A La Unión Europea Ay Pensaba que Estados Unidos No es que no es EU Es UE Ok Me equivoqué Como quiera que sea O sea No es No es 50 millones Para EU Es para UE ¿Me explico o no? La Unión Europea O sea Fake news En todos modos No Para Estados Unidos Agarra más millones Que la Unión Europea Me fácil Esta vacuna De Pfizer BioNTech Que ahorita Curiosamente La que todos quieren Este Pues está ahora Así que apuntalando Ya Otras 50 millones Para la Unión Europea Está bien Fíjate que Hay una cosa curiosa Que me lleva a otra noticia Estábamos Hace cuantos meses O semanas incluso Estábamos aplaudiéndole A Chile Por Su forma De vacunar De que era El país La de Latinoamérica Que más vacunados Tenía Y todo Pues era el sereno Vale Como que Como que en Chile Dijo la gente Ah Nos están vacunando Re bien Bolas Pues ahorita Llegaron al pico De contagios A pesar de ser El país latinoamericano Con más vacunados De hecho Era un ejemplo De vacunación Contra el COVID Y empezó a tener Contagio Contagio Te más vacunaban Más se contagiaba La gente Primero Presumía su exitosa Campaña de vacunación Hace un mes Donde el 18% De la población Había recibido Al menos una dosis De la vacuna Para finales de marzo El porcentaje Es de 34.9 Un ritmo superior A países como Israel Emiratos Árabes Y esos lugares Pero de repente En los últimos días Aumentaron los contagios Por allá en Chile Dejando Dejando a gente En cuidados intensivos Ahorita están Apenas En el pico De la pandemia En Chile Que curioso Que sea el que más Vacunados tiene En Latinoamérica Y también ahorita El que está En el pico De la pandemia Es que bajamos Las manos Bajamos las manos Exactamente Muy pronto Si bajamos las manos Como no No sabe uno Acuérdese que Nos puede dar COVID También con la vacuna A lo mejor No lo Le dirías que no No vamos No pues Supuestamente Pues tenemos menos Chances de que nos dé feo Pero La vacuna No nos quiere decir Que no nos va a dar Por eso nos dicen Don Chito Que aún vacunados Usemos el cubrebocas No nos da luz verde Para irnos a bloquear Ya no más Porque estamos A bloquear Loquear ¿Qué es loquear hija? Loquear Loquear de Chito Es sinónimo De cuando uno Se deschonga Y va a los lugares Como que si ya no hubiera Pandemia Por ejemplo O sea como mis finis de semana Como mis viernes en la noche Alcohol y marihuana Señorita Nomás que yo pues Untado Alcohol con marihuana Untada En el viernes en la noche Para dormir a gusto Bueno acá Acá lo que ando Sería pues fumado Y tomado Oyendo a Vas Bunny Inyectado Yendo a Vas Bunny Fíjate que hay una lírica De una canción De ese gran poeta Que se llama Vas Bunny Que dice Si hay alcohol Hay sexo Hay una canción Que dice Si hay alcohol Hay sexo Dicen que una vez Estaba el chino Con Saí Pisteando en su casa Y estaban oyendo A Vas Bunny Y salió esa línea De la canción Y se quedaron viendo Uno al otro Como ¿Qué hacemos? Como el niño Oxxo ¿Qué hacemos? Pues dice Vas Bunny Pues dime Oye Oxxo Nomás quiero comentarle algo No se llama Vas Bunny ¿Cómo se llama? Se llama Bad Bunny Ah no ese es otro Este es uno que va en camión Vas Bunny El chiste es no perder Adelante Giselle Gracias Don Cheto Pues bueno Vamos a pasar Noticias con el presidente Joe Biden Que usted pues lo ha denominado Como medio cócuro Que le encanta la guerra Y estar ahí Pues poniendo Este Su pie así Como diciendo Yo también las puedo Pues ahora resulta Que el presidente Va a retirar Todas las tropas Estadounidenses Restantes En Afganistán Según para El 11 de septiembre Cuando se va a cumplir De hecho El vigésimo aniversario De los ataques terroristas Que provocaron Pues la participación De Estados Unidos En su guerra Más larga Por lo menos Unos dos mil Quinientos Soldados estadounidenses Están en estos momentos En Afganistán Y se informó Que también Se encuentran en el país Hasta mil fuerzas De operaciones especiales Más Hubo más de Cien mil soldados En el pico De la guerra Del 2011 Y bueno Pues está Retirada No cumplirá La fecha Límite Del primero de mayo De la administración De Trump Que había establecido Según un acuerdo El año pasado Con los talibanes Que incluía disposiciones Para las conversaciones De paz Entre el gobierno De Afganistán Y los talibanes Que desde entonces Pues obviamente Ha fracasado Pero bueno Por lo menos Ya dio fecha Y como en una fecha Muy especial Y también pues Que fue una tragedia Muy grande Para nosotros Que fue el 11 de septiembre ¿No? Por lo menos Regresen a sus casas Regresamos contigo Chinel Conde ¿Qué tenemos contigo? Hijo El pasaporte De vacunas Es una realidad ¿Sí o no? A regresarle cuento Esto es Notiche Buena pausa dramática Ahí Gino Bien aprendido ¿De quién lo aprendiste Y también? Pues De Saí ¿Hubo clases particulares O aquí Aquí en la marcha? No, no Aquí en la marcha ¿Pero por qué baja la voz Don Chito? ¿Por qué baja la voz De Saí? ¿Saí me enseñó? Dilo con otras palabras Él es su coach Su coach Dice ahí Me cocheó Me cocheó Dila O sea Me enseñó Ay, regresamos Don Chito Don Chito Señor David 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 El chino Adelante Con su noticia Chinonation Pendiente De las noticias De su ídolo Adelante Gracias señor En lo que respecta A los documentos Emitidos por el gobierno La famosísima tarjeta De registro de vacunación Es tan insípida Es tan fácil Una pequeña cartulina blanca De tres por cuatro pulgadas Que lleva Lleva nada más El logotipo Del control de prevención De enfermedades De Estados Unidos Y datos como tu nombre Fecha de nacimiento Y el tipo de lote De inyección Que te administraron Pregunta profesor ¿De qué está hablando? De la tarjeta Que te dan cuando te vacunas Profesor Profesor ¿Le puedo hacer una pregunta Profesor? Pregúnteme ¿Por qué güey No empieza la clase con Hay una nueva tarjeta Se llama tarjeta de vacunas Que te quieren pedir Cuando viajes La tarjeta consta de tal y tal Entraste como si ya supiéramos Nosotros de qué güey Vas a hablar Creo que más bien No puso atención No, sí puse Sí puse Estoy hablando De la tarjeta Que a mucha gente Se le hace ridícula Insípida Es una tarjeta blanca Sí No estoy hablando De la nueva tarjeta Vamos a preguntarle Al que sí estudió Señor, es ahí No está, ¿verdad? Es que está estudiando Por eso no está Porque está precisamente Estudiando Cómo hacer las cosas ¿Usted cree que el chino Entró bien en su noticia? Vamos a revivirlo Adelante ¿Cómo entraste en tu noticia? Igualito Siempre lo he dicho, señor Cállate Voy a hablar Cállate Que el chino Generalmente Lee las notas Como aparecen en los periódicos ¿Cómo quieres que la lea, güey? Pues y así viene No Y lo que te inventes Ok, pues se enojó Y adelante Y pues le la comuera Y después va a leer Como dice Este es su radio Uno tiene que modificar La noticia La modifico Y se enojan No Pues sí Yo considero Que tú debiste empezar así A mucha gente Le parece ridículo Tener una tarjeta De vacunación Para viajar ¡Pues fue lo que dije! No, no Intípida 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 Inolora Incolora ¿Y qué es aquí, güey? Escuche En lo que respecta al documento emitido por el gobierno La famosa tarjeta A ver, dilo en tus palabras Dilo en tus palabras La tarjeta que te dan cuando te vacunas Es tan ridícula Es una cartulina blanca Es una cartulina blanca De tres por cuatro pulgadas Que solamente lleva el logotipo Del Centro de Control de Prevención de Enfermededad de Estados Unidos Algunos datos como tu nombre Fecha de nacimiento Y número de inyección O número de tipo Más bien del lote de inyección Que te administraron Fue lo que dije, señor A la gente se le hace ridículo Y es por eso Que ahora No el gobierno Sino la gente Está exigiendo Un pasaporte de vacunas Dicen que las personas Después de que les dan su famoso cuadrito Lo pierden Saludos a Giselle Bravo Muchos los guardan en la billetera Me lo robaron estúpida, eh Lo ponen en la mesita De la sala Y lo único que hace Es como pruebas De que muchos de ellos La suben a las redes sociales Entonces Ahora están presionando a Estados Unidos Para que se haga Un pasaporte de vacunación Que esto sea real Ya que Por ejemplo Estados Unidos Puede rastrear fácil Las vacunas infantiles Todos los estados Tienen un sistema En el cual comparten Que los niños Se han vacunado Pues para llevar un control Y este mismo sistema Lo está utilizando Para llevar el control De quien se ha vacunado En contra del COVID-19 Y es por eso Que este mismo sistema Están presionando Para que se hagan Nuevos pasaportes Y la gente De cierta forma Se sienta más segura El único estado Hasta el momento Que ya hizo Un famoso pasaporte Que se llama Excelsior Pass Es Nueva York En el cual Los residentes Ya lo pueden sacar Y con ese Según es necesario Para acceder A eventos en estadios Arenas Si la gente Quiere juntarse En una boda O eventos que superen El límite establecido Con ese Carmel Sería como tu pase No, pues si no Me hubieran interrumpido Pero ahora Texas Pudiste haber dicho La gente opina Que la prueba Que nos dan De que nos vacunamos Está tan piratona Que están pidiendo Algo más profesional Algo más ad hoc Y te hubieras evitado Ese párrafo tan largo No, no, lo dije bien Pero como no lo dije No manches Parece tesis Parece tesis De la universidad En lugar de que Lo hubiera resucitado Yo te perdí Chino La neta Yo te perdí Hijo ¿Para qué te voy a echar mentiras? No es nada personal Me perdí gacho Ah, si no me hubiera interrumpido Hubiera entendido bien Yo la neta Chino Ni te quise Ni te quise nada Porque yo la riego más Gracias Si usted cree Que el chino Se equivocó Ya, ya Regresamos Con los deportes Con ti chupadilla Don Cheto Para todos los que iban Para Primera División Pero Se les fregó la rodilla Los deportes Finales Por otra parte El París Deja Sí, ya deja Adiós A la máquina De hacer fútbol Uno por cero Ganó el Bayern De visita Pero no le alcanzó Empate Tres por tres Pero los goles De visitante Del París Bueno, pues lo dejan Fuera Al Bayern Múnich Partidos Partidos Oye Tito Tito Que curioso es el fútbol Y por eso En vez Se nos hace muy difícil Explicarle a la Por ejemplo A las mujeres Que no lo entienden Muy bien Fíjate ¿Cómo le explicas A tu esposa Por ejemplo Si te pregunto ¿Cómo le explicas A tu esposa Que ganó el París Cuando el Bayern Ganó Empató Pero perdió Y no pasó Imagínese Ganó empató Pero perdió ¿Cómo le explicas A alguien Que no sabe Fútbol Que es que El Bayern O sea Ganó empató Pero perdió Exactamente Porque si le pueden Explicarle Que mira Lo que pasa Que cuando fue El París A la casa Del Bayern Exactamente No es tan fácil Como uno cree Y Gabriela va a decir Pero son los mismos goles Pero ¿Por qué? ¿Cómo va a empatar Ganar y perder Al mismo tiempo? Pues sí Pero es que Es el fútbol Sí pero ¿Cómo un equipo Va a perder Si empató Y ganó? Pues sí Adelante A eso le pierde la paciencia A eso le pierde la paciencia Oye Tito Que jugadorazo Está hecho Neymar Que madurez Si miro Esas palabras Me quedo en mi casa París Se acabaron Las especulaciones De que A donde va Las palabras El día de ayer Después del partido Digo Estoy en mi casa Y estoy feliz ¿Qué le parece? Que golazo Si hubiera clavé ese gol Se apagan las luces Y nos vamos Para la casa La verdad La verdad Un espectáculo Está ya Pues yo lo voy a mucho más maduro Así Don Cheto Ya nada No se deja caer como antes Ya aguanta más Los este Vamos a ponerlo Los golpes Que son gajes del oficio Pero la verdad Yo lo voy a concentrado Ya encajó Ya entendió Y bueno Pues ya de aquí para adelante Ojalá que tengamos A ese Neymar para siempre Partidos para hoy A las 12 del mediodía También Don Cheto La Borussia Recibirá al Manchester City Acordémonos Debemos recordar Aquí sí que va ganando El Manchester Dos goles por uno Y el Liverpool Que recibe al Real Madrid El Real Madrid Tres goles por uno Va ganando en el global Partidazos Vamos a ver Si el Liverpool En su casa Don Cheto Tiene la capacidad De darle La vuelta al marcador Un gol de visitante Un 2 por 0 Lo pondría también En la siguiente ronda A Liverpool Lo veo muy difícil Vea como está jugando Y con la Bocarada de aire Y de potencia Que ganó el Real Madrid Al vencer al Barcelona Fui a ti Tito Padilla No, no, no Se va a poner de a peso El kilo ¿Ya juega Ramos Para hoy? Se supone que ya está listo Se supone que ya está listo Vamos a ver Lo traen como puerco Enchuno también Por sus entradas Y por todo Vamos a ver Ojalá Ojalá Porque la verdad Con esto El Real Madrid Cerraría Imagínense Que se pase A la semifinal Que gane la Champions Y que se lleve la liga A Zidane Ya lo andaban corriendo A Zidane Hace tres semanas Ya lo andaban corriendo Oye Zagapo Te adelanto desde ahorita Yo quiero que la gane El Paris Saint Germain Se me hace que es un club Que le ha metido mucha feria Que no le ha dado los resultados Que le han metido A tanto dinero al club Los ricos dueños Del Paris Saint Germain Pero fíjate que hoy Si veo un equipo muy bien Tenemos un vato Que nadie habla de él Y que puede ser El eje de la Mediocampo Argentino Que tanto le hace falta A Argentina Que es Leandro Paredes Ese vato va a ser El que va a manejar En Mediocampo Argentino Que jugadorazo Está convertido Un Keylor Navas Que no hay palabras Para describir a Keylor Navas No hay palabras Por favor No comparemos nunca Ni con las Nunca más Con Memo Ochoa Nunca lo Por favor Por favor Gracias Gracias Entonces este Bien Bien Por el Mediocampo Y me daría gusto Por Neymar Por Mbappé Por el club en sí Por tanto Que han andado ahí Para aguantar Para aguantar tanto tiempo Ojalá que se arme ahí Aunque está muy difícil Exactamente El día de la Champions League Ocho goles por cero No está oyendo mal Donchetto Ocho goles por cero Gana el Cruze Le te dije Que lo iban a golear Al equipo haitiano Acá en México Te lo dije Se fundieron Se fundieron en el segundo tiempo Calambres La altura ETC Pues aprovechó también por ahí Partidos para el líder de la Champions Las Águilas de la América Dos goles por uno Que va ganando Se enfrentará a Olimpia Lo recibe Y bueno pues también Este León El León Visitará por allá Al Toronto Uno a uno Están empatados Ya para terminar Donchetto Este El chef Que le llaman Se convierte en el máximo Anotador de todos los tiempos De los Warriors Del Golden State Con Diecisiete mil ochocientos Dieciocho puntos Casi nada Die doce años Le tomó doce años Setecientos cuarenta y cinco partidos Y bueno Acordémonos Tiene tres títulos Y dos veces Ha sido primero Como el mejor El mejor MVP De la temporada Así está la situación Con estos del chef El día de ayer En este triunfo De ciento dieciséis A ciento siete Ante los De enver Así está la situación Señoras Bravo Que sigan Esos tres puntos Para siempre Es todos los deportes Síganme en mis redes sociales Tito Padilla Siete cuatro Todos juntos En espacios Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También Twitter Bastante información deportiva Compartan Pero mal Las páginas Yo me voy Me borro Me desapareció Quien digo Fuga Deportes Tito Padilla Tito ya me están diciendo Que nos agarramos Que trae coronavirus Se ha de haber besado Con Varane No Lo habían Lo bueno Se supone Que ya le habían dado Lo habían dado Ah no ¿Sabe qué? Le iban a hacer La última prueba Hoy en la mañana Hoy bueno Ya son nueve horas Se ha de haber besado Con Varane El Liverpool No anda tan bien Yo creo que ¿A qué hora Lo voy a ver Ese tito ¿A qué hora lo voy a ver? Doce del mediodía Doce del mediodía No si puedo Si Carmela Hoy has de comer Tu hija Porque pues tengo Yo mucho que hacer Regresamos con los espectáculos Con una persona Que fue a la escuela Él es estudiado Él es periodista No una persona Aquí como uno Que nomás lo pone nadie Porque no No hayaba ni a qué En Guay disponer Saí García Solís Al regresar señor Rompe el silencio Dame la oportunidad De abrazarte Y resolver esto juntas Le dice Silvia Pinal A su nieta Frida Sofía Lucía Méndez Lanza canal de YouTube Y su primera entrevista Es con Frida Sofía Quien detalla el abuso Que sufrió Y Cristian Nodal Le mentó a la madre A varios Le diré por qué Al regresar Continuamos con Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saíf García Señores Hoy quiero invitarlos A mis compañeros Voy a hacer unas tostaditas En la casa Voy a hacer de jamón Y de cueritos Y voy a cocer unas papas Que queden así Medio duritas Pero casi cocidas Pero no muy blandas Para hacer unas tallenas Así como de Curtido ¿Qué hora le caemos? ¿Qué quiere que lleve? No, no, no O sea Los invito A que ustedes Hagan tostadas en su casa No, que vayan para la mía Ay, don Cheto Así nomás presume Antoja Y nos manda Al reino Hola, güera Ya vete a trabajar Hija 7 y 45 No vas a llegar tarde Porque Lo que onda Vamos a los espectáculos Entra hasta las 9 Entra hasta las 9 Si yo sé los tiempos En los que se va Ay, pues sí Caes ahí Llegas atrás Te jajas Oiga, don Cheto Vamos a comenzar La información De los espectáculos Y es que quien dio cátedra Ayer De cómo Ahora sí que Comunicarse con los medios Y además Ponerles un hasta aquí De forma Muy educada Respetuosa Y además Abriendo un canal De comunicación Con su nieta Fue la señora Silvia Pinal Que el día de ayer Mandó un comunicado Don Cheto Que dice Agradezco como siempre La preocupación e interés Que de buena fe Mostraron por mi persona El actual momento De confusión Incertidumbre Y malos entendidos Que se han creado Por una cultura mediática No siempre verás Amerita que me exprese Al respecto Ahora bien En este sentido Puntualizo lo siguiente Gracias a mujer Casos de la vida real Siempre con esperanzas De ayudar a las mujeres En condición de vulnerabilidad Muchas veces Expresé historias verdaderas En la televisión Que me apretaron Mi corazón Esas desgarradoras reseñas Sensibilizaron Aún más Mi condición de madre Temas que resultaron Ser muy duros Y difíciles En nuestra sociedad Y que no son inmunes A cualquier familia mexicana No soy indiferente A lo que sucede Dentro de mi seno familiar Frida Tu abuela te ama Intensamente Y nos necesitamos Ambas Con los años de experiencia Y el amor Que le tengo a la vida He seguido puntualmente Tus palabras Dame la oportunidad De abrazarte Y demostrarte Que estoy para ti En este momento Resolvamos esto Juntas Y alejadas De los medios Como lo que siempre Hemos sido nosotras Desde la unidad Y el respeto Exhorto a los medios Se puso a pelear Con ella En ningún momento Dijo que no era verdad Solamente dijo Que por un lado Los medios Dejen de estar Desinformando O tratando de Ahora sí Catizar el pleito Entre ellos Y por otro lado Le pide a Frida Sofía Que se acerquen Para arreglar El problema Juntas Don Cheto Claro Tienes razón Hay de actir Que tú notas Muchas cosas Hijo Allí que no Nosotros se nos pasó A mí se me hace Que hubo unas palabras Muy bonitas Pero sin ningún Ningún momento Desacreditando Lo que se dijo Porque adelante Giselle Don Cheto Porque precisamente Lo mejor eso Usted iba a decir Porque el mensaje Comparando El que le envió Alejandra Guzmán Creo que debió De haber sido Con este estilo Obviamente Frida está herida Y decir que ella Metía las manos Al fuego por su padre En lugar de Decir algo Con más ternura A lo mejor Con más corazón Como lo hizo su abuela Pues también deja Mucho que pensar A mí me parece Que doña Silvia Va a poder arreglar esto Lo que también Hay que comentar Es que doña Silvia Durante años Don Cheto Ha señalado El abuso Que vivió Por parte De don Enrique Guzmán Que se refiere A golpes Dinero E inclusive Agresiones físicas Y sexuales Don Cheto Cuando estaban juntos Entonces Yo no creo Que si esto sucedió Doña Silvia Le vaya a dar Por su lado Oye Si se habla De que le bajaba Para Enrique De que edad Doña Silvia Claro 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 Entonces vamos a ver Vamos a ver Que sucede Porque doña Silvia Ya está grande Pero todavía Está muy cuerda Don Cheto Oye Y por el otro lado Precisamente Siguió hablando Del tema Esta muchachita ¿Cómo se llama Esta Frida Sofía? Frida Sofía Don Cheto Y además Ahondó Mucho más En el tema Del abuso Porque a Gustavo Adolfo Infante Se lo dijo Muy por encimita Dio una entrevista Que va a salir El día de mañana Don Cheto En una entrevista Donde se presenta Además La señora Lucía Méndez Como youtuber Y entrevistadora Se llama el programa Lucía Méndez Presenta Y ayer justamente Lanzó un teaser O un adelanto De que es lo que va a presentar En esa entrevista Lo que si quiero comentar Es que Frida Sofía Se ve más coherente Y más Menos Digamos Menos Menos Desequilibrada Que nunca Don Cheto En esta entrevista Vamos a escuchar Un pedacito De lo que va A ver El día de mañana Con Lucía Yo siempre Te voy a echar la mano Yo nunca Te voy a dejar Solo Sola No les de miedo Decir la verdad Porque Tras puertas cerradas Es otra historia Y yo creo que Esto le pasa A mucha gente No solo a mí No Esto no se hace Esto no se puede Esto tiene consecuencias ¿Qué es para ti Tu padre? No estuvo presente Pero no le he hecho La culpa Odio Eso sí Pedir dinero Yo creo que Esa es una Una de las cosas Que la gente No conoce De Frida Híjole Toda la controversia Que pasó Si me Casi me derrumba Te lo juro Te lo juro Que me puse A llorar Porque dije ¿De qué me sirve Tener todo lo que tengo Si no la tengo a ella? Si no tengo a mi padre No tengo a mi madre Pero estoy muy arrepentida Don Cheto ¿Cuánto te pagó Lucía? ¿Cuánto te pagó Lucía? ¿Cuánto te pagó Lucía? Por promocionar su canal Que muchos famosos Muchos famosos Ya están haciendo Sus canales de entrevistas Ya todo mundo Es youtuber Y ya todo mundo Es entrevistador Y ya todo mundo saca Ahora sí que canales De entrevistas La neta sí, ¿verdad? Sí, es cierto Ya todos entrevistan Ya tienen sus shows Becky G entrevista Nicky Jam entrevista Larry Hernández entrevista Ajá ¿Con quién más? ¿Quién más? La Chiquis entrevista también No No Que yo siempre Pero Guillermo Entonces sacaron sus shows Lucía Méndez Ahora entrevista Bueno, pues ahora sí que cada quien Don Cheto Seguramente Entre famosos Si tienen más confianza Entre ellos Porque ya se conocen Y prefieren contarle Sus intimidades A alguien Que no Con el que no se van a sentir juzgados A con un periodista Que ellos seguramente Van a sentir Que es ataque Chisme O solamente morbo Don Cheto Exacto Efectivamente ¿Qué más? Pues Don Cheto Vamos a ver mañana Qué resulta de esta entrevista Y ya lo estaremos comentando Lo que sí es que es un chisme Que ha dado mucho 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 De qué hablar Y todos los días Don Cheto Todos los días A mí me siguen llegando mensajes De gente que ha sido abusada Y de gente que fue Tocada o violentada Por parte de sus familiares Es un tema muy fuerte Que realmente Eso no se le desea Absolutamente a nadie Don Cheto Sí, pero eso tiene nada que ver Con espectáculos Gracias ¿Cómo te...? ¿Qué claro que tiene que ver Con espectáculos? Estúpida No se pelee No, señor ¿Por qué no lo regaña? Está echando paja Entonces, ¿qué tiene que ver Fría Sofía? La gente no manda mensajes Nada que te interesa Lo que te manda la gente Oye Estás dando espectáculos Gracias Mira, me interesa más Lo que me mandan a mí Que lo que te mandan a ti Nomás te digo No se pelee Pura paja Dígale, señor Pura paja Él no lo regaña ¿Y lo de Cristiano Odal? ¿Y lo de Cristiano Odal? ¿Sai? Ya no le dio tiempo a la babosa Porque estás peleando Cállate el perro, chico Ya no se estén peleando ¿Por qué? Ay, vale Entre los pugidos de la Ferrari Y sus peleas Ya no sé Yo no sé La neta Vámonos ya Regresamos con Don Cheto Oiga, familia Oiga, todo el mundo Tenemos un apodo Todo el mundo Tenemos un apodo Y en vez Esos apodos Que nos ponen Nuestra familia O nuestros amigos Por allá Cuando estábamos chicos Los apodos se quedan La mayoría del tiempo Para el resto de la vida Pero hay una historia Detrás de cada apodo Y muchas veces La historia no va ni al caso No va ni al caso Entonces Yo recuerdo Por ejemplo En la escuela En la escuela De nosotros De la gente De mi camada Cuando yo iba Porque yo fui a la escuela Hasta tercero Pero yo fui a la escuela No teníamos escuela En veces nos emprestaban Un cuarto Y allí íbamos Nos sentábamos En unos tabiques En unas piedras En unas tablas Onde y fuera Y ahí nomás teníamos Era un cuadro Un cuarto De adobe Pues de tierra Y teja Y ahí nos enseñaban Una puerta Una ventana Y ya Y luego en veces Abajo de un árbol Nos enseñaban La maestra colgaba Una pizarrona allí Y nos sentábamos Y nos enseñaba El silabario Pues el silabario El silabario Y todo eso Entonces un día Por ahí Que estábamos todos chicos El maestro dibujó Un maestro rural Que iba Quién sabe de dónde De qué lugar iba Creo que era De Ario De Rosales Quién sabe dónde Era el muchacho Pues señor Muchacho Porque antes Los muchachos Ya eran muy maduros Ahorita tú ves Un joven De 25 años Y parece niño Antes no Antes los de 25 Ya eran señores ¿Verdad? Y me acuerdo Que hizo un dibujo En el pizarrón Y entonces Le fue preguntando A cada chiquillo Que qué era el dibujo Entonces Cada muchachillo Decía Un tren Y luego otro ¿Qué es ese dibujo? Y el otro dijo Un barco Entonces Entonces Curiosamente Como a cuatro Muchachillos de allí Se les quedó Para toda su vida Ese apodo Por la respuesta Que dieron Ante el dibujo Del maestro Que no fue Ni tren Ni barco Ni lo que ellos dijeron Era otra cosa Que no recuerdo Que era la figura Que había dibujado El maestro Pero O sea El origen De los apodos Muchas de las veces Tiene un Tiene un origen Vaya Un origen Raro Probablemente Sin chiste Por una palabra Que dijiste mal O Por una situación Que te pasó Entonces ¿Cuál es su apodo? El origen De su apodo Yo tengo una situación Con el Por ejemplo El chino Su apodo De niño Era el junior ¿Pero de quién Era junior? Pues de mi papá Yo creo Pues de quién más No sé ¿O te llamabas Como tu papá? Pues es que Lo que pasa Como tengo Al famoso Peque Era junior Y peque Desde que Desde que tengo Uso de razones Junior y peque Es más Toda la gente Mis tías Todo el mundo Junior y peque Junior y peque ¿Y por qué A tu carnal Le dicen el peque? ¿Porque era el más pequeño? ¿O por qué? No tengo idea ¿Cómo? No vas a saber Ay, chino, neta Pues no sé Todos pensamos Que peque Por ser el más pequeño Supuestamente Aunque somos De la misma edad Regularmente La gente Y se sabe El origen De su apodo Menos el chino Pero regularmente Y la gente Sabe A ver, donchito A él le dicen El junior Cuando mi papá tenía No, sí tenía Permíteme Que te diga algo No seas así Sí tenía Que al año de vida Se fue Es diferente Pero sí tenía Sí O sea, en mi primer año de vida Lo recuerdo muy bien así No, pero le dejó el nombre Y le dejó el nombre ¿Cuál? Y se lo cambió Que el chino Se dedicó a cambiarlo Con mucha justa razón ¿Por qué se iba a llamar Como alguien que los abandonó? Con mucho derecho, donchito Bueno, entonces Se llamaba Junior por el papá Ok, está bien No sea Eres malo Como la Malo, malo Como pal en la mau Tú ¿Por qué ese malo? Porque que era huevo Una respuesta de sí Por mi padre Porque en mil novecientos No, pues no la tengo No la tiene No la tiene Pues no la tengo Nomás sé que Junior y Peck Se acabó Discúlpeme Por no saber el origen De mi amor No Es que uno normalmente Pregunta esas cosas chino O sea No, pero yo estoy diciendo Que el que es malo Es ahí Por lo que dijo No a ti Ah, llora ¿Viste? El malo es ahí O sea, le estoy diciendo Es ahí que él es el malo No tú No tú Ah, yo dije Pues yo qué güey Pues ni bueno Ahora mi mamá ya se murió Ni modo que le pregunte Pues ya valió No, pues Pero se pregunta Si así vale Como quiera que sea Tú tienes 42 años para preguntar A ver Vamos a Vamos a A ver qué dice la gente ¿Cuál es el origen De sus apodos? ¿Cómo le dicen? Y el origen de sus apodos O el origen de los apodos De sus carnales De sus carnalas Y de dónde viene el origen Estamos tratando de buscar aquí Un origen Inesperado Probablemente Chistoso Obviamente O una cosa Que no va ni al caso Los apodos Que nos ponemos nosotros Hay gente que es muy buena Para poner apodos Yo me considero Más o menos Buen sencillo Para poner apodos Yo he puesto muchos apodos En mi vida Pero Y los orígenes Son muy raros A lo mejor Uno no sabía decir Este Vaca Y ya le pusimos así No como él decía Vaca Me explico Vamos a ver Origen de los apodos Vamos a regresar Con las llamadas telefónicas Ábreme las líneas Ferrari Que las tienes muy cerradas Las líneas Dijo aquel 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Si usted tiene un apodo Cuéntenos Su origen De su apodo Regresamos Estamos al aire Con Don Cheto Don Cheto Al aire Señores El origen El origen de los apodos ¿Cuáles son el origen De los apodos? Ahí adelante Don Cheto Don Cheto Don Cheto Don Cheto Don Cheto Es bien sabido Porque ya se los he contado aquí Que mi familia Pues me dice Negro o Prieto Pero la única vez que yo tuve Apodo Fue en mi etapa de secundaria Y me terminaron diciendo Bronco Le voy a decir por qué Le voy a decir por qué Porque cuando entré en primero Decían que parecía Lupe Esparza Entonces me decían Lupe Luego en segundo Empecé a engordar Entonces decían que me parecía Más choche Entonces al final Ya me decían Bronco Entonces ya Te empezaron a decir Bronco Nomás De acá con Bronco Y tú que seas Con Sapa Exacto Está bien Pero así son los apodos Mira Dices por acá Don Cheto Me decían Candansi Candansi Porque Había una canción en inglés Que mi mamá no sabía pronunciar Y me gustaba a mí Bailarla de niño Entonces La canción decía algo así como You can dance it You can dance it ¿Verdad? Entonces mi mamá nomás me agarraba Y me decía Candansi 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 Y se me quedó el apoyo El apodo Candansi Ese es un apodo Curioso El origen Porque era de una canción Que su mamá no podía pronunciar Que decía You can dance it Y ella decía Candansi Candansi Y se le quedó al chiquillo Candansi Qué curiosos Orígenes Tú no juegas chino Tú estás bien allí Vamos a ver Ni el tuyo Ni el junior Que es el más sencillo del mundo Ni eso ¿Por qué le voy a inventar? Lo tengo el de Daniel Flores Que está bueno Dice A mí siempre me han dicho el tortas Tortas Yo no sabía por qué Si yo no estoy gordo ¿Por qué me dicen tortas? Hasta que un día pregunté a mi mamá Y me dijo Es que de morrito Siempre le pedías tortas A los reyes magos En lugar de juguetes ¡Ah! ¡Torta! ¡Yo te cuento a los reyes! ¡Tortas! ¡Pobrecito! El tortas Dice 18 Y yo cuando estaba morro Mi mamá me peinaba un copetote Y me decían Loquillo Por el pájaro loco Ok Y así se le quedó Loquillo Es que el pájaro loco Se llamaba loquillo ¿No? O un pajarito Del pájaro loco Le decían loquillo No sé señor El pájaro loco En inglés ¿Cómo se llamaba? Woody Woodpecker Woody Woodpecker Woody Woodpecker Y en español Era el pájaro loco El pájaro loco Y el pájaro loco Se llamaba loquillo Según yo ¿Verdad? Loquillo Adelante Dice Don Cheto Dice Mi hermano cuando era niño Se subió el cierre del pantalón En su parte íntima Como no podía hablar muy bien Él salió corriendo Enfrente de la familia Del dolor Diciendo Mi cotita Mi cotita Me dele O sea su cosita Y dice que desde entonces Y hasta ahorita Sus 29 años Se le conoce como Cota Saludos a mi canal Cota Cota Dice Salvador Por mi cota Mi cotita Mi cotita Mi cotita Tengo un amigo Tengo un amigo Que le dicen La Buda ¿Por qué? Mi amigo Nuestro amigo Jorge Porque de chiquillo No puede ser burra Decía Buda La Buda La Buda La Buda La Buda Y a la raza Le puso la Buda Porque no sabía decir burra La Buda La Buda La Buda Que desde chiquita Le dicen pañales Don Cheto ¿Por qué? Porque estaba bien Nalgoncita Entonces parecía Que traía pañal Pañal ¿Y ahorita sigue Igual de nalgoncilla? Pues que mande foto Porque no sé A ver Oiga Tú no No entiendes No supiste Dicen ¿Por qué te hiciste Junior? Pero están mandando Buenas Adelante Pues adelante Dice Don Cheto Yo tenía un amigo Que le decíamos El Tenería Y todos pensábamos Porque sus papás Tenían Tenerías Y pues por eso Su apodo se originó Es Tenería Lo que pasa Es que la maestra Le pidió En la clase de niño Que conjugar El verbo tener Y él empezó Yo Tenería Tú Tenerías Él Tenería Esa es muy buena Yo Tenería Tú Tenerías Él Tenería Y ya le pusieron Así Tenería ¿Verdad? Tenería Este Mira Allá había un camarada Este Que le hicieran De frijoles Porque un día Se gomitó Se gomitó Estaba Bumorrillos Entonces Nos subimos A las sillas Voladoras Y cuando nos bajamos Se gomitó Y gomitó Frijoles De loya Así Enteros Así Enteros Entonces Como se hubiera Agarrado el plato Le hubiera Tirado a la tierra Así se miraba Entonces Entonces Le decían El frijoles Y ya se le quedó Allí el frijoles Y ya de grande Nomás A veces Luego se van Transformando Los Los Este Un poco Los sobrenombres Porque Te empiezas a decir Una cosa Y luego Te dicen otra O sea Ya Él acabó Siendo un señor Y le decían El frijol ¿Verdad? El frijol Pero En realidad Él era El frijol Porque Aventó Por frijol Se gomitó Adelante Don Cheto Nosotros Una compañerita En primer grado Me vomitó No sé si les había contado Esa historia De que Me vomitó Todo un trabajo Y siempre en la clase En primer grado Su nombre era Diana Y le cambió Le pusimos Gomitas Porque Se gomitó A gomitas Porque se gomitó Y la gomita Le decíamos No manches ¿Y supo por qué Le decían así o no? No les conté una vez Que a mí me gomitó Una muchacha En un camión pasajero Que iba a Guadalajara No Se paró el camión Y la muchacha de atrás Se paró Y guajaca Así la pura cabeza ¿Verdad Dios? En la pura cabeza Bien gomitado Fue la sopa de arroz ¿Verdad Dios? Oiga señores Es una hora más De programa Señor Señor Dígame señor Yo tengo una petición Señor Porque lleva más de dos semanas Sin contar historias Y la gente Ama las historias De Don Chito ¿A dónde están sus historias? ¿A dónde? Es lo que digo yo ¿A no ni tan? Porque ya no tengo En la mente Y yo las historias ¿A no ni tan? Con moraleja ¿Dónde se fueron? De esas bonitas Con mensaje Porque lo necesitamos Usted podría ser Un gran motivador Un siguiente Daniel Javid Usted no es millonario Ni tiene millones de seguidores Porque no quiere Usted podría ser Daniel Javid César Lozano Elio Serrera ¿De verdad? ¿Ustedes creen Que yo puedo ser Un motivador? Sí Claro Oiga Es más Agarra Metes ahorita Al Instagram Del Javid Y cópiele unas Y dígalas al aire Oye hombre De veras Oye tú Ya sé Yo voy a hacerme Un motivador Conferencista Coach ¿Cómo se le llama? Y me voy Voy a salir Nomás Con un puro Una pura Un puro pañal Todo encuadrado Nomás pues Con un pañal Y me voy a llamar Sumotivador ¿Entendieron? Sumotivador Sumotivador O sea porque Voy a pasar Y voy a aventarme Hace unos jabizazos Yo te la meto Y yo seré a perro Para la Motivación Nomás le hago así Como Javid Y ya Se llama Javid A ver Dale Javid Ahí le va un jabizazo allí A ver Chile Un jabizazo Ok Te hablo a ti Esta mañana A ti A ti que hoy Te levantaste Sintiendo que No tenía sentido nada Estás mal Estás mal Estás mal Y sabes por qué Estás mal Porque claro Que todo tiene sentido Y hay veces Que no Captamos el sentido Pero lo hay Claro que lo hay Somos una partícula Diminuta En el universo Y debemos De estar aquí Por algo Porque Dios No se equivoca Yo me equivoco Tú te equivocas Pero Dios Pero Dios Dios No Te invito a que busques El sentido Porque lo hay Claro que lo hay ¿Por qué no haces la voz Todos los días? Es lo que digo Tú vale O de latis Nada Ándele Ok va Todos quieren Historia Motivacional Sí Su paleta ¿De qué la quieren? Y sexosa No sexosa No Historia sexosa No Ok va Historia motivacional Porque el público No lo pidió La historia motivacional Del día de hoy Con el sabio ermitaño Al regresar Ponte una canción Pues deja pensar en una Don Cheto Al aire Aparte de las carnitas Esto es lo que mejor le sale a Don Cheto Las famosísimas historias Ok el público no pidió Pero Zahid sí Este Si lo pidió Don Cheto Si lo pidió Ok que bueno pues Nomás quiero Ando de vanidoso Queriendo escuchar Que sí Ok Historia Pidieron una historia Con un tinte motivacional Estamos viviendo Una era De Like coach Y motivación Y por todo lado Todo el mundo Motivación Y todo el mundo Habla de energías Y de Vibrar alto Y yo no sé Que güey se quiera decir eso Pero Ahí está No Está lleno de De gente que motiva Y No hay que criticar Al motivador Porque Funciona Y la gente Obviamente Funciona en el sentido De Vistas Y de esa situación Pero Pues ahorita Tal vez la gente Andamos viendo A ver que Una palabra Que en ese momento Nos puede hacer sentir Bien A lo mejor La palabra en sí No te cambia Porque lo que te puede Cambiar Es la acción Que pueda generar Esa palabra La acción Que ya depende 100% de ti El motivador Te dice una frasecita Allí no Te dice una frasecita Allí Chidilla Que dices tú Ay Tienes razón Ay Pero el que tiene que hacer El trabajo Eres tú No No que estoy en contra Yo de los gurús De motivación ¿Verdad? Sí Pero creo que es más trabajo Que las palabras Que la palabra está allí Para que te pongas pilas Y hagas Cosas Al respeto Pero si a mí me preguntas No creo mucho Yo en el que Ay Pide y se te concederá Y el universo Y Lucha por tus sueños Y los obtendrás Porque todo implica trabajo Pues No tan fácil como decir Ay Todo el día voy a estar aquí Yo deseando una casa Y un carro Y como dijo el chino Un Tesla Y una alberca Y se me va a conceder Nomás porque lo deseo Bien mucho Hay bien hartos factores Que están jugando Nuestra contra En la vida No es tu trabajo Nuestra condición Y todo esto O sea Para tener eso Hay que trabajar bien harto Porque a lo mejor Pues no eres ilegal Entonces tienes que hacer Una cosa Para ser legal A lo mejor No tienes el dinero Para hacer Tu sueño realidad Pero para lo cual Necesitas prepararte y más Donde ya tuvieras que ir Ah una escuela Aprender un idioma Aprender un oficio Aprender una carrera Y que te puedes ir bien Y que eventualmente O sea No nomás es la pura frase Hay un trabajo allí Y con desearlo al universo Y vibrar alto Y no sé qué No es suficiente Es el comienzo Es el comienzo de una De que te abra los ojos A Lo que visualizas Y empezar a trabajar Acerca Pero no le hagas Si ahorita No estamos hablando De eso Vamos a hablar De una historia Motivacional El día de hoy Y esta me gusta Mucho a mí Porque es un pasaje Del sabio ermitaño De que yo les he hablado Tanto Que era un hombre sabio Que se dedicaba A andar vagando Por todos lados Y a vivir en contacto Con la naturaleza Y Descubrir A base Del comportamiento De las personas Pues filosofando Él allá En su soledad Descubrir Un sentido A la vida Si es que la vida Tiene sentido en sí Porque La vida tiene sentido en sí Pues sí La existencia misma Es el sentido de la vida Vivirla Y Scarvalin Precisamente Dios nos dio El libre alberdrío ¿Verdad? Por eso Hay que evitar mucho Lo que Dios quiera No Dios está Dios se quitó Esa cosa Al darnos el libre alberdrío Dijo Ok A mí no me van a enseñar Que lo que yo quiera Yo ya les dios El libre alberdrío Órale Sobres Por eso Cuando uno dice Lo que Dios quiera Dios le hace así Desde arriba No Yo te dije Que tú Yo no A mí no me disculpas Tú Tú estás todo solo Claro El sabio ermitaño un día Viviendo en una cueva Donde él vivía Por allá en este paraje Recibió la visita De un muchacho Que andaba Bien sacado De onda Porque Pues sentía Que su vida No avanzaba ¿Verdad? Sentía Se sentía estancao Levanten la mano Los que todos Nos hemos sentido Atascados En nuestra vida Que no avanzamos Yo Todos Todos nos hemos sentido Como que no avanzamos Como que Estábamos estancados Como las camionetas Ahí en los ranchos Que se quedaban Atascados Y cuando una camioneta Se quedaba Atascada Necesitaba uno Un empujoncito Una tablita Para salir Allí Del atolladero Y del odasal Entonces Este muchacho Así como nosotros En algún momento De nuestra vida Necesitaba Un empujoncito Y lo Lo buscó No lo encontró Lo buscó En el sabio Hermitaño Y fue a buscarlo Allá donde vivía El sabio Hermitaño Que curiosa Es la vida Fíjese Que a veces La vida Se contempla Mejor Retirándose De De ella misma O sea Que curioso Que conozcamos Más A las personas Cuando nos retiramos De ellas Y no andando Ahí entre El montón Curiosos Curiosidades De la vida Llega este muchacho Sacaba de onda Ya con el sabio Hermitaño Y le dice Sabio Hermitaño Pues vengo A buscarlo Porque quiero Platicar con usted Quiero conversar Siéntate Le dice el viejo Sabio Se sienta En una piedra A escuchar El El ruido Del silencio Se oye muy poético Pero es real El ruido Del silencio Que hay En las montañas Porque Hay un silencio Pero no hay un silencio Se escucha el viento Se escuchan Los árboles Moverse Y bailar Al ritmo del viento Se escuchan Los pájaros Se escuchan Las pisadas De los animales Alguno A oído Alguna cosa Por allá A lo lejano Entonces hay un silencio Dentro de un ruido O al revés Hay un ruido Dentro de un silencio El sabio Hermitaño Contempla Al joven Y le dice Platícame Pues fíjese que Siento que estoy Estancado Siento que no avanzo Me siento Como que Pues que por más Que me esfuerzo Yo en la vida Estoy en el mismo lugar No avanzo No avanzo En mi vida No avanzo En mi aprendizaje Y quisiera yo Preguntarle a usted ¿Cómo logro yo Avanzar En mi vida? El sabio Hermitaño Le dijo Para que tú avances En tu vida Necesitas saber Dos palabras Buenas Decisiones Y con eso Vas a avanzar En tu vida Con buenas Decisiones Vas a salir Del Lodazal Donde crees Que estás O donde sientes Que estás Porque una cosa Es creer Estar Y otra cosa Estar En realidad Buenas Decisiones El muchacho Así como a nosotros ¿Verdad? Se le hizo muy curioso Que la respuesta Fuera tan simple Estamos tan acostumbrados En la vida A que todo sea difícil Que a veces La respuesta simple Es pues como que No le creemos Muy bien Entonces el muchacho Dijo Ok Buenas decisiones Pero yo ¿Cómo logro Hacer buenas decisiones? El sabio Hermitaño Que ya más o menos Esperaba esa respuesta Dijo Una palabra Experiencia Para hacer buenas decisiones Tienes que tener Experiencia Y el muchacho Le dijo Ok ¿Y cómo logro Tener experiencia? Y el sabio Hermitaño Le dijo Dos palabras Malas Decisiones Decisiones Y el muchacho Se quedó Así como están Todos ustedes Sacado de onda Él esperaba Que le iba a decir Una Retagila de cosas Sin parar ¿No? Y le dijo Tres Le dijo Bueno Le dijo Cinco palabras Le dijo Primero Necesitas Dos palabras Buenas decisiones Para tomar buenas decisiones Necesitas una palabra Experiencia Y para tener experiencia Necesitas dos palabras Malas decisiones Nosotros En esta era moderna Queremos todo rapidito Como dice uno vulgarmente Peladito Y en la boca No queremos Queremos esforzarnos Lo menos que se pueda Nosotros Gratificación Inmediata Quiero perder peso Pero no quiero hacer ejercicio Ni dejar de comer Quiero tener esto Pero no Quiero tener un carro Pero No Yo no te trabajo Los sábados Ni te meto Overtime Si O sea Si quiero entrar A un Jali Que me pague más Pero No voy a ir a la escuela En las noches A aprender inglés Todo lo queremos Facilito Y eso no es el problema El problema más grande Es esto que hablaba El sabio ermitaño Que le tenemos miedo Al error Las generaciones Esta generación Que estamos hechos Nosotros Porque estamos viviendo En una era oscura Aunque usted no lo crea Le tienen miedo Andaba un loco Allá Santos Dumont Allá en Brasil Queriendo hacer volar Un agroplano Ahorita ya tenemos Unos que vuelan Que ni los vemos ¿Cómo es posible Que en tantos miles De años de existencia No avanzábamos Nada Y de repente En un periodo De cien años Ya tenemos celulares Ya tenemos cámaras Ya podemos hablar Con gente Y verlos Y toda la cosa FaceTime O sea Vamos avanzando Vamos a todo Lo que damos Pero estas Situaciones Se dieron a base De tomar malas decisiones A base De equivocarse Los errores Son parte del éxito Claro que sí Pero por eso No hay que evitar Equivocarnos No nos queremos equivocar Porque nos van a decir Mensos La regoja Ja 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 Nos van a reír de nosotros No Hay que equivocarse Mucho para saber Uno no conoce Lo bueno Si no conoces Primero lo malo ¿Tú cómo sabes Distinguir algo Que es bueno Para ti Si nunca has visto Algo que es malo Para ti Dejemos Por eso me gusta Mucho Esta 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 historia Porque es muy chiquita Y estoy muy Me relaciono mucho Y creo que es muy Te habla la verdad Dejemos de tenerle Miedo a los errores A equivocarnos Debemos agarrar Experiencia Para saber Y seguir adelante Y si a usted Le gusta Seguir a la gente Que motiva Que Que dice Las palabras Precisas En el momento Preciso Que usted Las necesita Hay que ponerse Y pensar Y pensar positivo Y pensar positivo Y pide Y se te concederá Y el universo Y se alinean Los planetas Eso si funciona O no Quien sabe Lo que si funciona Es que trabajar Día a día Para conseguirlo Sin temor Sin temor a equivocarse Eso si le va a funcionar También mucho Y pues nada A mi no me haga mucho caso Yo que se Son chato al aire Oiga don Cheto Si a usted le gustan Los tenis Usted le fascina No le gusta Le fascina Ya no compro tantos Fíjate ¿Cómo? Ayer me regalaron unos Me regalaron unos Aquí en cabina Me trajeron unos Hija ¿A poco si? Si me regalaron Unos bien bonitos Unos rojos Y Luis Coronel Me regaló unos también Pero este año No he comprado Ni uno más Agarré los del J Balvin Y nomás ¿Y ya fue todo? Ya no agarró Pero de todos modos Si me cuachalangan Pero bueno Pues obviamente Ya después que va a pasar Un poquito la pandemia Y salga más Don Cheto Tenga más eventos Tiene que comprar nuevos Y yo sé que si va a caer en eso Pero pues bueno Hablando de Resulta que la marca Nike Acaba de anunciar Que con el objetivo De reducir el desperdicio De productos de su marca Pues va a comenzar A reacondicionar Zapatos tenis O sea Devueltos por los compradores Y que los va a vender A precios accesibles Esta firma deportiva Pues explicó Que va a limpiar a mano El calzado poco gastado Y que también va a incluir Unidades nuevas Con ligeras imperfecciones Para revenderlas A precios Pues menores En determinadas Tiendas de Nike Pero son para calzado Pero son para calzado Que regresa la gente ¿Verdad? Que regresa Sí ¿El pie de atleta? Yo tengo tenis La gente sabe que tengo tenis Muchos tenis Yo los compré usados De los que yo tengo ¿Y nunca se le ha ongueado por eso? Yo creo que por eso Yo era ongueado Yo ya vinía ¿Para qué voy a echar? Yo mentira ¿Para qué voy a echar? Yo ya vinía Es más maligno Yo ya vinía Al contrario Yo creo que Yo soy el que los condamino No, pero Cuando uno anda En el desbarajuste De los tenis Sabe que comprar Un par de tenis Usado De hecho Los que estamos En el cotorreo De los tenis Hay ciertos códigos Que cuando estás allí Te sabes O sea, por ejemplo Alguien te dice Ey, son 8 y 10 O 9 y 10 O 7 y 10 Es un código Para decir Qué tan usados están Te venden unos No sé cuáles Unos Travis Los de Bad Bunny Que ahorita salieron Los de Bad Bunny Los adidas Ay, los quiero Los rositas Entonces te dicen Ey, te venden Un Bad Bunny usados Están 8 y 10 Ok, está bien ¿Cuánto pide? ¿No? 8 y 10 Es que Están Nuevos Pero A lo mejor Tienen algo ahí Que se notó Que ya se los pusieron 9 y 10 Es que te los pusiste Dos veces Y 10 y 10 Es Sí se los puso Pero están En su caja Limpiesísimos Ni cuenta Te das Que se los pusieron Ahora Les voy a dar un tip Que muchas veces No saben de Nike A ver Tienes hasta un año Para regresar Un par de tenis Que no te gusten ¿Cómo? Sí Nada más que la gente No sabe Obvio Nike Y no lo dice Pero una de sus pólizas Es de que Ellos están tan seguros De sus zapatos De sus tenis Que tienes un año Si en un año Tú compras Y tienes la prueba De compra No te gustaron Puedes ir a la tienda Y regresarlos Y te regresan tu dinero Solamente que obvio No lo dicen Ahí dicen Yo no sabía Igual Está en la póliza Entonces obvio Muchas veces te dicen La clásica Tienes hasta 60 días Para regresarlo Pero supuestamente Si te pones a rinco En su póliza Dice que hasta un año Pero me imagino Que igual O sea Es de no usarlos Porque tampoco Vas a ser gandalla De usarlos Y después Ay pues no me gusta No conoces a Chino Hija No tú No La bronca es eso De que cuando regresaban Tienes a Nike Pues los deshacen Los tiran Los O sea Se acabó Oigan Usted Es que muchas marcas Prefieren Mira La marca Louis Vuitton La marca Louis Vuitton Por si no sabían A todas las mujeres Que les gusta esa marca Louis Vuitton Esa marca No hace No regresa No hace Reventas No El producto Que no se le vente Lo queman Prefieren quemarlo Para no perder Su valor En el mercado Que por ahí anden Los productos En outlets Y esas cosas Lo quema La Louis Vuitton La quema Quema sus productos Apple hace lo mismo Apple si tú Tú tienes La garantía De regresar Un teléfono Si no te gustó Un reloj Está nuevecito En caja Ellos no lo revenden Ellos lo mandan A destruir Los destruyen Prefieren destruirlos Que revenderlos Y que su calidad baje Así son Fíjate Vale Como quiera que sea Ay 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 Don Cheto Muchos de sus tenis Usted los podría regresar ¿Eh? No se los ha puesto Más que una vez No Pero yo los quiero Para revenderlos En Dios no lo quieren En una emergencia Hijo Yo ya tengo ahí Para algo Ya tienen ahí Para pagar Como cinco años Como yo tengo mucho Coleccionando Yo tengo tenis Que pagué muy poco Y ahorita Ya cuestan un poquillo más O un muchillo más Entonces ahí Yo Dios no lo ve Tengo yo Mi colchoncito Ay Es negocio Este jale Es negocio Hijo Pongan esos tenis Por favor En su testamento No vaya a ser No yo no pienso Morirme ahora pronto Fíjate Pues nadie piensa Pero mejor Tenerlos en testamento No 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 Yo no pienso Morirme ahora pronto Te adelanto desde ahorita Ahorita regresamos Oye familia ¿Qué sabes que les iba yo a decir? No estaba bien Grilaspi No me iba a le extrañé No se le piensa Donde anda Extraño cuando habla así También ella Yo creo que Grilaspi Si puede decir Mi amor Así que yo quiero Amor Verdad Porque nadie No ha podido Vale una fresuqui Por ahí Una fresuqui Como no Seguir Aprobó A ver Amor Ahí ataca Amor Mi amor Casi casi Nomás que pues Tiene que ser morra Pues amor Ya me veo yo Diciéndole así Con una fresota Yo andando con una fresa Así sería Y era Amor ¿Cómo se llaman lugares Donde van los fresitas Con San Miguel de Allende Pero le dicen un hombre Y no San Mike San Mike San Mike Le dicen San Mike San Mike Qué ridículo Y así era yo Así yo en la casa Y de repente así Mi novia fresa Amor O sea Me invitaron a San Mike Que pues quería ver Si me podían ir a San Mike Y yo No Pues a qué vas Hija A qué vas A qué vas ¿Cómo se llaman las chicas? Las muchachas fresas Les ponen así como Fernanda Y así como Julietas María Fernanda María Fernanda No Mafer No Mafer A qué vas tú Para allá Pero es que van a ir todos O sea Van a ir Y empiezan a dar Puro apellido Perrón ¿Eda? ¿Eh? Los García Asturias Ay Hijo de Van a ir Los García Asturias Los Villarreal de la O Los Montes Villarreal Así Y yo así Y yo así Mafer Amor Y yo así No puedo Es que mira Mañana empiezo yo A vender ya los tacos de tripa En el puesto O sea No puedo Así Yo bien de perra Yo bien de perra Así No puedo Porque Mañana vamos a empezar ya Vamos a lo que Vamos a introducir Lo que son ya Las papas fritas Así en el puestecito de fruta No puedo Así yo bien Hace un trabajo normal Pero José Sánchez Quiero ir Amor Amor Entienden Ah Pero pues no Pues ya no anduve yo con fresuquis Yo pues ya no anduve Ni modo Si sale lo más cercano A los fresuquis Pues Y está lejano Pero O sea Eres lo más cercano Pero está lejano Pues O sea Me explico Yo no soy fresa No eres Por eso Pero eres lo más cercano A una fresuqui Soy piqui Pero fresa no Sí Con limón que la Ferrari No La Ferrari es más chola Esta es más chola Que los cholos De sangre por sangre Esta es más chola Que el micro Esta Esta es más chola Que el crucito La neta sí Que el micro Esta ¿Te acuerdas del susto Que nos sacó el otro día? Sí Cuando nos dijo Que hace falta barrio ¿Por qué será ¿Por qué será que nosotros Que a los La atracción Entre la Entre la diferencia De clases sociales Que no debe existir Pero que obviamente existe Y que cada vez está más marcada ¿Soy yo o siempre el probi se ve atraído por la La rica La rica La rica Al revés La inalcanzable Yo no No Porque Más bien O sea La historia verdad La historia real Sería Que la rica Sí se enamoraba De un pobre Que estoy seguro Que ha sucedido Pero No No en la realidad No en la realidad En realidad No No te enamoran A la rica También le gusta El vato Galante Creo que era más antes Eso No Duchito Yo siento que ya las mujeres No No Eso es de novela nomás No mira Los ricos Les voy a decir una cosa Que no sabían de los ricos Los ricos Ellos hacen Sus propios lugares Sus propios Este Eventos Y Zahid no me va a dejar mentir Porque él se ha rozado Con los grandes Corruptos Zahid se ha rozado Y lo digo con todas palabras Zahid se ha rozado Con los grandes Corruptos Ya Se ha rozado con los grandes Los ricos hacen eventos Haz de cuenta Supongamos que todos nosotros Somos familias ricas ¿Eh? Todos somos familias ricas Nosotros aquí ¿Eh? Yo soy Los Garza Limantur Los Garza Limantur Entonces nosotros Todos tenemos Morros chicos De 18 años Entonces nosotros Los ricos Hacen eventos Entre pura familia De caché Para que se conozcan Los chavalillos ¿Si sabían eso o no? No Pues no son mis terrenos No Entonces ellos hacen Un evento Un baile Tiene hasta un nombre El baile Donde van a ensayar Las mujeres Y van a ensayar Los hombres O sea Hay una maestra Que enseña Las morras Y les dice Vamos a ensayar Un pequeño baile Aquí Y chalala Chalala Y luego hay una maestra Que enseña a los hombres A bailar Así como una onda Tipo de chambelán De quinceañera Y entonces van Los papás Y los hijos A un salón grande Y de ricos Y ahí van todos los Ahora sí que el ganado Ganado contra ganado Para que se conozcan Los morros Y hagan relaciones Entre pura raza De ellos Del mismo nivel Pues Del mismo nivel O sea Si puede ir el chino Que no se La verdad Si puede ir A servir las copas A limpiar los baños Si puede ir A meseriar Entonces así es como ellos Depuran De alguna manera Que no vaya a ser Que caiga por ahí Un chino cualquiera Un pelito en el arroz Que no caiga el chino Que es el de El de El de amarte duele Aquí con su collarín De perlas Y de conchitas Y su playera de los pumas No va a ser Que se nos infiltre ahí En la familia Hacen estos eventos Giselle ¿Alguna vez fuiste A uno de estos eventos? No No eres fresa Pues ya le dije Que no soy Don Cheto Al aire Lo de ella No es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Lasper Vamos hasta la Ciudad de México Un multihomicidio Y bueno Y bueno Y bueno Las fuentes consultadas De seguridad Añadieron Que Pues el ayuntamiento Quien autorizó La realización De este evento Masivo A pesar de que De hecho Hay un decreto Que lo impide Lo prohíbe Por la cuestión Del COVID-19 Pero esto Yo creo que Ahorita pasa Un segundo Término Porque al final Del día Pues la fiscalía Tendrá que determinar Cuál fue el modus operandi Los policías respondieron Al ataque Y solicitaron el apoyo Porque los criminales Huyeron Y del ataque Pues no salieron Oficiales lesionados Pero sí Instalaciones La muerte de un perrito Que estaba por ahí Y también cuatro personas Que perdieron la vida Que al parecer No tienen relación Entre ellos Como tal Dos de ellos son amigos Iban juntos Los otros dos no Por lo cual No se sabe Si fue un daño colateral Y iban únicamente Por los dos conocidos O qué fue Pero el dictamen médico Señaló Que pues se requería De alguna cirugía Importante Por las lesiones Del proyectil Y no llegaron a tiempo Para poderlo hacer Y es por eso Que pierden la vida A estas cuatro personas Don Cheto Allí en el bailón Oiga Ingrid Está fuerte Yo pensé que nomás Están tirando balas Porque oyeron la canción Pero no No Cuatro muertos Cuatro muertos Ahí exacto De repente Exacto Está la bravuconada Y ahí sacan la pistola Y tiras al aire Que también han resultado Muertos por eso Pero bueno La cosa sí se puso Se puso intensa Oye ¿Y qué más Ingrid? ¿Qué más nos cuenta? Oye no Pues la guerra de cártel Jalisco Nueva Generación Cuando el cártel De Sinaloa Sigue tomando Los titulares En esta ocasión Una confesión Del comandante 25 Él revela Que fue enviado A Michoacán Por el mismísimo Mayo Zambada Somos los Antrax Pero no nos metemos Como con las autodefensas Para no tener problemas Con el gobierno Por lo que dijo El presunto sicario Muchos piensan Que los Antrax Se acabaron Porque cayó El chino Antrax Pero no Nosotros andamos Apoyando aquí Con algunos grupos Para convertir Al Jalisco Nueva Generación Hay que recordar Que todo esto Viene Desligándose De esta nota Que vimos hace unos días Sobre lo que sucedió En la aguililla Y se recuerdan También de todo Este despliegue De autos Blindados Que parecía Como un desfile Como un narco Desfile Bueno El comandante 25 También señaló Que el Mario Envió respuestas A la entidad De Michoacán Y que se distinguen Por utilizar Un uniforme Tipo militar De color verde Con una calavera Blanca en la pechera Para que sepan Quiénes son Somos pura gente El señor Mario Zambada Fue lo que dijo Y se ponen de acuerdo Eso es lo que tenían que hacer Y si no se ponen de acuerdo Pues entonces Los matas Por decirlo de alguna manera Aquí he utilizado Otro tipo de palabras Pero bueno Básicamente Esta era La consigna del Mario ¿No? Los convences Para que lleguemos a un acuerdo O pues acabas con ellos Los puntos que están en los cerros Obviamente Pues son muy peleados Porque pues son estratégicos Por el lugar Donde se encuentran Y también Bueno Porque han encontrado Gente que reclutar Más de 300 elementos Que han reclutado De gente obligada A trabajar para ellos Algo que es muy triste Pero que bueno Pues eso Hay muchas poblaciones Allá en ese estado Y en diferentes estados De la república Y es que pues ahí está La declaración de este hombre Que dice Con el chino Antrax No murió Esta organización Ingrid Le mandamos un abrazo Sigue en sus redes sociales Mi güera chula Todos los días Desde el terra Ingrid con Bajolasper Ingrid con Bajolasper Ingrid con Bajolasper Continuamos con Don Cheto Dochetito Ya nos vamos Ya nos tenemos que ir Oiga ¿Qué? ¿Cómo están? Muchachos ¿Ya nos vamos? Ya Don Cheto Es que estoy contestando Aquí a la gente En Instagram Pero bien que nos regañan Nosotros cuando estamos En el Instagram ¿Verdad? Sí Porque no ponen atención Hola Oiga Más de saludos Al pelón Chavinda Que como da lata Que ayer fue su cumpleaños Y que no lo saludó Ah felicidades Vale Pásala bonito Bye Bueno Es que yo tengo un problema Con los que festejan Su cumpleaños ¿Por qué? Porque los que hacen Ay viene mi cumpleaños Hoy viene mi cumpleaños Sí Cumpleaños Bien Un día cualquiera Chavos Mire Ese no va a andar diciendo Cuando yo lo invite A mi cumpleaños Que es próximamente Por cierto Así dices Ni invitas Vale Va a ver con mi duquis Ya te he dicho Que nunca me has invitado No Si me voy a invitar A mi birthday No Vamos a ver Cómo nos fue el día de hoy En esto que es Ror en pepinos La El día de hoy A ver qué tal Tuve el programa Aquí está nuestra La presidenta De El sitio Ror en pepinos Ror en tomatillo Milpero Este Ferrari ¿Cuál es tu rating Para el programa de hoy? Hola Buenos días Hola Hola Hoy Hoy les doy un Nueve Nueve ¡Qué casualidad! Y el nueve lo conseguimos Porque la chica Ferrari Pujó Además cuando ella habla Cuando ella habla Da bien Ok Calificación de error En pepinos Para el chino Esta mañana Ay chino Un Cuatro Hablaste mucho No es que también En notiche Le dio una vuelta Y se Me perdió Y se peleó Con Zahid Y se peleó O sea Te peleaste Y das vueltas Sí Le dijiste Vavo A Zahid Ay bueno Ror en pepinos No chino Se me hace que Ror en pepinos La trae contra ti Hijo Sí Nunca te ha dado Más de un cinco Creo que ibas Hasta para abajo Y yo yo te noté bien A ver Giselle ¿Qué calificación le das A Giselle? Giselle Un nueve Pero no hace nada ¿Por qué le das un nueve? Y no hace nada Nueve Period Y a Zahid ¿Qué calificación le das? A Zahid le doy A ver A hoy Un Piensa en la legata Que tuvo Y todo eso ¿Qué tanto se desapareció? Porque a veces Se va y se viene Y además Cuando habla Está tragando Y se oye toda la comida Ay cállate Que el que se la pasa Tragando conchas Todas las mañanas Eres tú Ay Raza Ahorita te iba a dar Un seis Pero ahorita Otra vez están peleando Te doy un cinco Un cinco Ok Ror en pepinos ¿Qué calificación me da a mí? Yo te voy a dar El horario de la noche Ya ve Ya ve ¿Yo qué? Yo calificación me da A usted le doy un ocho No Tú está bien Giselle agarra más puntos Que yo Vale Ni por ahí Usted con tu historia No Con tu historia Digo un cotorre bonito Bebé Rota en pepinos Dile que mañana Se va a reivindicar Si quiere una calificación Más grande Si tiene historia De Jueves de Misterio Jueves de Misterio Menos Así menos Yo lo veo al revés Volteado ¿Por qué? Porque si no me da Una buena calificación Con algo así Yo ya no me esfuerzo En trabajar en una calificación Eso no es grande Porque no se me aprecia Hoy yo tuve que haber agarrado Mínimo Un 9.5 ¿Qué? Está bien Está bien No es que Historia Tiene un chistoso Pero ya es que tenía tiempo Sin decir historia Y ahora la dijo Entonces le doy un ocho O sea Sin decir Ah ya vamos Está más difícil aquí No Yo siento que hay que quitar Ror en pepinos Porque La neta es muy fuerte No vivió Yo ando todo el día aguitado Porque Ror en pepinos Me dio un perrocho O sea El chino está todo aguitado Porque Ror en pepinos Le da un 5 Pobrecito Un 4 Un 5 Pobrecito Chino mira Yo ya te dije ayer Entre menos hables Más es tu calificación ¿Verdad? Ay nos vemos mañana Los quiero mucho Si me quieren seguir en Instagram Estoy como Don Cheto Alagre Si quieren seguir al chino Está como el chino Alagre Si quieren seguir a Giselle Está como Bravo Giselle Si quieren seguir a Zahid No se lo recomiendo Porque como que No se crea Está como si sois ahí Ha puesto unas fotos Muy bonitas Allí él Sin Con la cara de Poker Face Así como Ella Digo así Pues él muy así Síganlo Y a la chica Ferrari No la sigan ¿Para qué? Ok la chica Ferrari Con la letra K La chica Ferrari A.K.A. Ror en pepinos Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire Díganos Díganos A.K.A. Díganos